Y voy a terminar con esto Se acabó lo que se daba chicos Kao, el increíble Hulk Y Capitán América le gana a Venom y Hulk Muy buenas a todos chavales Aquí Spine Fury como estáis viendo Un día más en el canal de TGN en Español Como veis miércoles retro Vengo a traeros un nuevo juego Que ya sabéis que tenemos muchas máquinas recreativas En un salón arcade totalmente Que cualquiera de nosotros querríamos tener Y lo tenemos aquí en primera persona ¿Vale? Como estáis viendo chicos Tenéis que suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo Y quiero que me comentéis Que juego de toda la sala os gusta más ¿Vale? Así que vamos allá como estáis viendo los Metal Slug Que tenemos que repetir ¿Vale? Samurai Side Down Por aquí tenemos algunos más como el Pac-Man ¿Vale? Pero vamos a mirar que tenemos por aquí detrás Porque C que os gusta mucho el Mortal Kombat Que os gusta mucho también por aquí Pegarle a la maquinita Vamos a ver por aquí que es lo que tenemos Tekken 3 Tekken 3 chavalín Vale, aquí tenemos Street Fighter Marvel contra Capcom Vamos a jugar a este chicos Me mola Me apetece Presión Star Genial Aquí Espera un momento Yo voy a coger A ver quién cogemos ¿El increíble Hulk? ¿O Spiderman? No, Capitán América ¿Capitán América? Sí, Capitán América Sí, señor Y después vamos ¿A quién tenemos de compañero? A ver si podemos coger A Hulk A Hulk Sí, señor Chicos Sí, señor Manual o fácil Eh... Manual o fácil Manual o fácil Eh... Venga, va Turbo Perfecto Ahí, chicos A ver qué tal Vale Capitán América Y Hulk Contra Benok Y Hulk Bueno Vale Tranquilo Tranquilo que nosotros Mira, C excusa está el teclado Chaval Pero bueno Pero bueno Que viene por mí Toma, dos hit Perfecto El Capitán América Nadie puede con él Es infranqueable, chicos Toma Perfecto Le estamos haciendo bastante daño a Venom, eh Aunque él me va llevando un poco de ventaja No, 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 no Tranquilo Ahí está Perfecto Uf Para cubrirnos Toma, perfecto Dos hit Toma Lo tiramos Creo que voy por él, eh Le ganamos Perfecto Sí, señor Ahora viene Hulk Vale, a Hulk también lo vamos a librar Porque el Capitán América Madre mía, chaval No, superpoderes Madre mía La que me ha liado, chaval Ahora Vale Muere mi primer personaje Y ahora viene el segundo Hulk Contra Hulk Hulk contra Hulk, chaval Venga, ven Toma Mira que te la vas a llevar ¿Me podéis decir también Qué personaje os gusta más de este De este modo de juego? ¿Vale? De Marvel contra Capcom Que lo podamos coger Para hacer una partida Fuera Se acabó Creo que voy a ir ya por él, eh Creo que voy a ir ya por él Y voy a terminar con esto Se acabó lo que se daba, chicos Kao El increíble Hulk Y Capitán América Le gana a Venom Y Hulk Sí, señor Vale, perfecto Primera partidita ganada A ver Ahora quién viene contra mí Quién viene Venga, queremos otro Queremos otro Madre mía, chicos Ahora tenemos aquí A Morrigan Contra War Machine Perfecto Perdonad si no me acepto Por los nombres Pero es que Oh, me he liberado De esa bola de fuego Vale Creo que vamos a tener Que tener cuidado Porque Me está haciendo bastante daño, eh Vale, perfecto Morrigan parece que no tiene Mucho aguante Pero nosotros Bueno Creo que me he adelantado Un poco A los acontecimientos A los acontecimientos Como siempre me ocurre Vale, perfecto Oh, oh Me ha quitado casi media vida Yo no puedo hacer eso Ahora sí Vamos, dale Vale, perfecto Porque ha salido Eh, eh War Machine Vamos arriba ¿Cómo se escucha el teclado, chaval? Parece que se ha cambiado Vale, pero tienen media vida cada uno, eh Ahora viene el increíble Hulk Y lo aniquila Los aniquila, chaval Los aniquila todos Toma Toma Perfecto Golpe Madre mía Como le coja bien Uh Vuelve Vuelve Que te voy a dejar cao, chaval No Dos hits Perfecto Tranquilo Cuando te coja, chavalita Cuando te coja Vas a flipar Está cao ya, eh Vamos Madre mía Madre mía El Capitán América Y el increíble Hulk Vaya duo Vaya duo Vaya due Vale, aquí tenemos A Zangief ¿Con quién, chicos? Vale, con Jin Perfecto Madre mía ¿Esto qué es? Madre mía Que ataque más gratuito Vale No te pongas a mirar Hacia el lado Oh, oh Creo que Jin Me va a dar Me va a dar un poquito Para el pelo, eh Como no le doy yo Con el increíble Hulk Perfecto Ahora sí Ahora le estamos haciendo Bastante daño Nosotros What the fuck Dale, dale, chaval Ahora sí Dale, arriba Qué buena Sí, señor Le dice Ok Le dice Ok Arriba No, no Madre mía Me ha quitado casi toda la vida Este es bastante fuerte Este es bastante fuerte Zangief Pero le estoy haciendo un poco No, arriba Oh, oh Vale Ahora tenemos al increíble Hulk Contra los dos No sé si vamos a poder con él Tengo que practicar un poco más Es mi primera partida Arriba Qué buena No sé si me está haciendo daño Él a mí O yo a él Él a mí Él a mil Él a mil Él a mil Tiene que salir de ahí Hulk Tiene que salir Madre mía Tengo que practicar más No Me ha dejado cago, chicos Me ha dejado cago Continúe, claro Claro que voy a continuar Lo tenemos que derrotar Iguales Capitán América Increíble Hulk Manual Como antes Y turbo Con los mismos Venga Vamos a ver si podemos con ellos Vamos a ver si podemos con ellos Tranquilidad Bien Perfecto Lo tenemos que acorralar Genial Perfecto aquí En la esquina Uf Ya viene el otro Pero bueno Madre mía Qué cuatro buenos Tóquen de dados Chaval Qué buena Sí, señor No No, no, no Eso no me gusta Presión, presión, presión Presión Dale fuerte Dale fuerte, amigo Bien Te voy a hacer la táctica La táctica De la bola Venga Zangief Zangief Lo tenemos casi, eh Perfecto Vale, se ha ido Vale Ay, ay, ay Se ha cambiado Se ha cambiado Se ha cambiado Porque no puede con El Capitán América No puede con él No puede con él Y lo sabe Buena No, 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 no Ahora el increíble Hulk Contra los dos Vale Y ahora me da cinco golpes Diez golpes Enseguido O sea, vale Vale, dos Perfecto Qué buena Sí, vas por él Vas por él ya Vas por él Vas por él Y vamos por Zangief Buenísima Venga Venga Tenemos media vida Cada uno Perfecto Genial Buenísima Lo vamos a tener, chicos Lo vamos a tener Sí, señor Sí, señor Capitán América Increíble Hulk A por todas Muy, muy Re que te bien Sí, señor Me ha encantado La pelea Me ha encantado Spiderman Lo vamos a dejar Para la próxima Chicos Contra Spiderman Lo vamos a dejar Para la próxima Habéis visto los personajes Me tenéis que decir En los comentarios Cuál os gusta más ¿Vale? Por ejemplo Aquí tenemos Street Fighter 3 Pero este me ha molado bastante Marvel contra Capcom Madre mía Instalaciones Totalmente a full De bien Chavales Espero que os haya gustado Nos vemos el próximo miércoles En miércoles retro De TGN en español Un saludo Dejad vuestro like Y suscribiros al canal En la descripción Te daréis tanto Twitter Como Facebook Para seguirnos Un abrazo Y nos vemos El próximo miércoles Adiós El próximo miércoles Bye The Long Face El próximo miércoles El próximo miércoles